Muy buen día futura leyenda de Clash Royale, bienvenido al canal, espero que tengas un excelente día y el día de hoy te traigo 5 mazos, los más utilizados en la liga mexicana de Clash Royale vienen con la cantidad de veces que han sido utilizados, con la cantidad de veces que han obtenido victoria es importante y te dejo el último mazo, el quinto y último mazo es el que mayor cantidad de victorias ha sacado en relación a la cantidad de veces que se ha utilizado el mazo, ok chicos, así que vamos a ver las partidas y bueno chicos ya estamos aquí, caemos en la primera partida en la que se enfrenta Félix el Grande en contra de Ricardo Mata si no me equivoco, Félix juega para Easton y Ricardo juega para 21 Legend, esto lo vimos en el encuentro de los mismos equipos y bueno, me parece que Cani, Diego y Davu veía yo que han repetido, bueno no han repetido, han utilizado este mazo que se ha visto en combate 8 veces y con un porcentaje de victoria del 62.5%, es decir que 5 de esas 8 veces este mazo ha salido ganador, es mazo de murcielaguitos, minero, los rompemuros, la valquiria, el veneno, tronquito que ya acabamos de ver mago eléctrico y por último viene guardadita ahí una torre inferno si no me equivoco y bueno que va a meter presión el compañero Félix el Grande con esos rompemuros, ojo que el minero se los va a tanquear revientan sobre la torre de Ricardo Mata que venga que no defendió tenía elixir, ustedes díganme por qué ha optado por no defender vamos a darle mucho cariño a carlos tipo 18, creo que así es el twitter, arroba carlos tipo si no se los dejo en la descripción que es el chamacón que realiza estadísticas para Liga Mexicana y en general para equipos, creo que ahí será bajo contratación, ya será cuestión de si ustedes quieren saber más vayan a preguntarle, pero si vayamos a darle mucho amor a su twitter, se los dejo ya les decía en la descripción para que se siga animando y nos siga trayendo estas estadísticas que son súper importantes a la hora de tener más información de la Liga Mexicana así que venga, vemos que ya entramos en el último minuto del tiempo regular viene la Valkiria, viene el Mago Eléctrico, el Pescador que va a traer a la Valkiria no sé si es lo mejor para Ricardo Mata ya caen los reclutas reales, Valkiria que debería de morir, ya va a morir ojo con el Mago Eléctrico y el Mega Esbirro se encarga del Mago Eléctrico cuidado con los Murcigalitos, los Murcigalitos que empiezan a quitarse a los reclutas el veneno para quitarse tanto el cañón con ruedas como a los guardias que sí logran conectar el Pescador que sigue atrayendo tropas el Príncipe Oscuro que ahorita va a defender y la torre ya bastante desgastada chicos, bastante, bastante y venga que van a tanquear a esos rompemuros me parece que pueden reventar, no desafortunadamente para Félix el Grande no logran reventar los rompemuros bruja en el centro de la arena uy, buen veneno, buen veneno por parte de Félix el Grande vamos a ver con qué va a responder del lado izquierdo un minero para defender, un Mago Eléctrico y unos Murcigalitos se evita cualquier problema con las tropas del lado izquierdo venga que los rompemuros se van a colar como Pedro por su casa no porque ya les bajaba el tronco Ricardo Mata me parece que, venga, se le puede gliar y ya les decía que no sé completamente quién gana o quién pierde en cada una de las batallas en algunas tengo idea y vamos a esperar, sí, Félix el Grande con este masito que les decía es el primero de los más usados y me está, me está aquí pasando un poquito de mal rollo por ahí se me colaba alguna voz no sé por qué y venga, vamos a ver los rompemuros del lado izquierdo cuidado con el minero cuidado con los rompemuros que ya reventaron sobre la torre cuidado que se le complica Félix el Grande viene con unos rompemuros a Ebrael como respuesta la que se armaba wow, la termina ganando Félix el Grande y bueno chicos, así termina la primera partida ustedes díganme qué les pareció déjenme en los comentarios se empezaba a liar al final para Félix el Grande pero la termina resolviendo bien pasamos a la siguiente la cual me tocó castear fue el partido de Kultu Clan en contra de Samurai el jugador que utilizó el mazo es Lich Pentakill que el mazo tiene 8 veces que se ha utilizado en la liga mexicana y ha ganado 3 veces es decir que tiene un 37.3% de win rate ya les decía que son los mazos más utilizados así que vamos a ver a Lich Pentakill ya pasó la hora del mame venga montapuercos y cae la jaula del forzudo que va a evitar que ese chanchito llegue a conectar sobre la torre me parece, sí, 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 evita que llegue a conectar sobre la torre ya tenemos las apuestitas chicos mazo de montapuercos en contra de mazo uy, el arquero mágico el arquero mágico que ayuda a conectar sobre la torre el pinipeca que pa' tu casa chamacón me parece que ahora sí cocochado Lich Penta buena jugada de parte de Lion no sé por qué se habían tardado en meter este chamacón segunda partida y segunda que va a ganar qué buen timing con ese tronco me gustó, me gustó y bueno, las torres a 1921 del otro lado a 502 puntos de vida esto se podría resolver a bolas de fuego a tronquitos todavía hay que hacer buenas defienzas eh... aprovechemos el bug venga, el mega caballero que ya lo tenemos ahí ojo con lo que acaba de amontonar el compañero Lion MGL le vuelve a filtrar un minipeca y el príncipe oscuro ojo con la mosquetera que a un hilo de vida empieza a defender y continúa defendiendo y sigue viva y viene el montapuercos no sería descabellado ver que entrara ese montapuercos no lo va a dejar no va a sacar al montapuercos viene mega caballero mago eléctrico que va a hacer el compañero Lion le tira a Larry Capoya, Cañonga y Larry Cacómez Capoya, Cañonga y Larry Cacómez que cayeron sobre la arena pero desaparecieron lastimosamente Rip los Larrys y ya tenemos montapuercos le pone una jaula del forzudo bastante adelantada bastante adelantada que podría ser que no, el montapuercos finalmente no va a llegar ya tenemos nuevo mega caballero y después de ese minipeca que llegaba a torre no ha podido hacer más daño a pesar de intentarlo Lion MG ya tenemos al montapuercos a punto de escaparse seguimos esperando el ciclado de tronco de daño a lo chip damage que se la siga llevando Lion MG la torre A334 bolita de fuego obligada no, cae un minipeca y que buen posicionamiento el arquero mágico no, 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 no no, 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 no no, no Lion lo que acaba de dejar ir y bueno, vamos a ver rápidamente la tercera partida en la que participa Lalito Crack en contra de Levy SG en el partido en el que se enfrentó 21 Legend en contra de Urban Esports ok y bueno, cabe destacar que este mazo lo vi que lo utilizó Juan Alexis y también lo utilizó Leech Pentakill así que bueno vamos a disfrutar de la partida chicos este mazo cabe aclarar que también se ha utilizado 8 veces al igual que los anteriores pero de estas 8 veces solo ha podido ganar 3 es decir tiene un 37.5% de efectividad y el mazo es esqueletón gigante como ya lo estamos viendo en pantalla minero bola de nieve cazador los larris pescador globo y me parece que los murciegalitos o sea y ya estaría completado venga vamos a ver presión por parte de Lalito Crack con ese esqueletón gigante ahora se viene el globito el pescador que no va a alcanzar a abrirle paso a ese globo el globo que termina sin conectar sobre la torre de Levi SG ok vamos a esperar ya estamos en minuto y medio de partida seguimos viendo el encuentro díganme chicos si les gusta este tipo de videos si quieren ver los mejores mazos si quieren ver las mejores jugadas si están interesados en ver Predix o algo interesante también menciónenmelo en Twitter arroba Saints Martínez ahí me pueden decir sabes que Saints vi una partida buenísima en el minuto tal de el directo de este no sé Gary o en el directo de Junta o en el directo del que sea va y bueno me buscaré la partida la trataré de sumar si hay algunas o las suficientes y haremos algún videito bueno ok el globito va probablemente a conectar me parece que sí me parece que Lich Penta aquí le empieza no Lich Penta la crack venga que me parece que Lich Penta le empezaba a liar en contra del EBSG tenemos al gigante noble reventando la torre de Lich Penta ya les había dicho el comentario de que no sé quién gane estas partidas así que vamos a esperar el final tenemos la torre y me parece que se la debería de llevar Levi esperemos vamos a ver qué hace el globito cuidado con los murcielaguitos bolita de fuego y sí uy qué buen pescador vamos a ver a quién decide golpear el pescador bolita de fuego del otro lado a ver a ver a ver la torre minero caen los larris mini peca y creo que ya defendió creo que ya defendió Lich Penta presión bolita de fuego y a ver uy ojo que con un tronquito se termina llevando Levi SG el partido en contra del alito crack por eso el win rate de 37.5% que trae el mazo así que chicos pasemos a la cuarta partida vamos para allá y bueno chavales ya estamos en el cuarto partido vamos a ver a Tizzoek en contra de X César el que está utilizando el mazo que sería el cuarto ya de de esta lista es Tizzoek y tenemos a Samurai en contra de East Storm el mazo que compone el día de hoy Tizzoek es con mega caballero arquero mágico mega esbirro mago eléctrico dragón eléctrico mago eléctrico la jaula del forzudo bolita de nieve los chanchitos y la bandida así que vamos a ver este chamacón utilizar el mazo la torre va a comer daño ojo y cuidado con la máquina voladora buen buen muy buen este tornado muy buen tornado pero mejor la respuesta con el mago eléctrico vienen los chanchitos por la derecha cae la bandida el arquero mágico que va a quitar el horno los chanchitos que ya están golpeando presión fuertísima por parte de Tizzoe con el mega caballero cae el esqueleto gigante ojo con el arquero mágico y lo que estaba haciendo sobre la torre de la izquierda y ya ha pasado de ser dominado a dominar la partida el compañero Tizzoe cuidado con la bandida le tiene que bajar un cañón con ruedas no tiene elixir suficiente César para seguir solventando sabe que lo traen duro contra el muro y venga el mega esbirro haciendo lo que puede y el esqueleto gigante que se va a quedar con las ganas de conectar no va a llegar y vamos a ver vamos a ver porque ya estamos a dos minutos de que termine la partida y esto chicos no les quiero espoilear no les quiero espoilear pero vamos a ver como se va a definir arquero mágico en defensa que tenemos a una bandida golpeando por la torre de la derecha cuidado que la torre va a recibir bastante daño caen los chanchitos me parece que esto se puede finiquitar buen tornadazo mejor el horno bolita de nieve el chip damage a raspar un minuto con 40 segundos el arquero mágico enfrascado en una batalla épica en contra de la bruja torre que va a recibir daño de esa máquina violadora y nueva bruja por la línea izquierda presión de parte de on death césar sabe que es el momento en el que tiene que presionar y no dejar hacer nada al compañero tizoe tizoe que pone una bandida por la derecha y no va a llegar a ningún lado el cañón con ruedas que ahora se planta el arquero mágico que sigue disparando sigue siendo una de las mejores defensas de tizoe viene el chanchito los chanchitos y ya tiene un horno y estos chanchitos probablemente alguno se puede escapar el torno que no quiere desaparecer bruja bien colocada por parte de césar que bien está jugando también césar chicos que bien la está armando césar ya tenemos al arquero mágico que deja viva a la bruja nuevo arquero mágico que va a caer el mega caballero y no ha podido quitarle los puntos de vista de vida restante tizoe a césar venga que se empieza a liar se empieza a liar la puede perder le mete en la clonación cae la ma cuidado cuidado que cae la bolita de nieve y uff uff 20 segundos alguien la gana o nos vamos a regla de desempate bandido que uy se queda con las ganas de hacer el dash cuidado con el arquero mágico que está por la izquierda viene en la jaula del forzudo el esqueleto gigante 10 segundos y restando venga que esto se va a definir por daño a una torre no se va a definir por regla de desempate de supercell pero prácticamente la torre ya era un ciclado de bolita de nieve y listo pa tu casa bien por ti zoek y bueno chicos vamos al quinto y último mazo porque no hay quinto malo obviamente y bueno este se compone de mega caballero veneno cazador baby dragon pescador cementerio bola de nieve y mega esbirro ok así que ya tenemos a sandoval y a iván terri vanzo en la arena así que vamos a ver con que cual de estos dos chicos nos muestra el siguiente mazo que les digo les comento se ha utilizado seis veces en lo que va de liga mexicana y ha ganado cinco de esas seis veces con lo que tiene un 83.3% de win rate vamos a ver el baby dragon que ya muere el veneno que es bueno para que la mosquetera no logre salir y volvemos a empezar desde atrás con unos larris capoya cañonga y cacomes no venga que ya tenemos al minero golpeando la torre el cazador defendiendo el globo el pescador que queda vivo y la torre que ya come algo de daño ok vemos unos murcielaguitos para distraer el cementerio que se hace ver de parte de sandoval vamos a ver empieza a comer daño el compañero tr ivanzo y nuevamente mosquetera para defender una bolita de nieve obligada para que los larris no sigan comiendo comiéndose la torre y venga chicos que también déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos que quisieran ver que quieren que traiga el canal acerca de la liga mexicana y bueno también denle apoyo al resumen que ya ha hecho el compañero el tucán integral de las primeras tres jornadas yo les traigo ahorita los mazos ya un poquito más a detalle pero él ya había hecho un resumen si quieren ir a apoyarlo les dejaré también el link en la descripción denle mucho amor y cariño en su canal y en sus redes sociales tenemos la mosquetera para distraer al baby dragon y bueno vamos a esperar a sandoval que debe de traer ahí guardado todavía el mega caballero ojo que se le escapa la mosquetera golpea dos veces sobre la torre el la bolita de nieve para quitarse los murcielaguitos si no me equivoco y mosquetera nuevamente para defender cuidado que el mega esbirro ya lo tiene a bocajarro en la torre el pescador y la mosquetera que va a recibir daño de ese cazador globito para meter presión por la torre de la izquierda sandoval el mega esbirro que es bueno bolita de nieve cruzada el mega esbirro que se pone a perseguir al globo no le va a llegar a antes de tiempo para evitar que conecte o para evitar que conecte la torre que ya cae último momento para meter presión de parte de sandoval ya tenemos un mega esbirro por ahí tanqueando me parece que los larris van a hacer el trabajo sucio van a no termina siendo el veneno el que tira la torre seguimos viendo y esperando presión por el otro lado ahora si el cazador bien bajado para defender el globo el globo que no va a llegar a conectar solo daño de muerte pescador que recibe daño de muerte y el minero que me parece no estaba haciendo daño sobre la torre y ahora si se viene con lo tocho se viene con el mega caballero desde atrás por parte de sandoval va a empezar a juntar toda la porquería detrás de ese mega caballero y venga uy la torre inferno que es buenísima buenísima para quitarse el mega caballero vean como se comió la vida incluso va a seguir dando valor quitando ese baby dragon y ya cae el veneno de parte de sandoval presión por la izquierda con un globito que me parece va a conectar me parece que el baby dragon está distraído con el minero y venga que tenemos el pescador el cazador todo lo que termina con or baby dragon vamos a esperar que va con que reacciona sandoval globito en el puente el minero que cae para distraer venga que el minero distrajo venga que el mega esbirro obligado para quitarse el globo el globo que solo deja daño de muerte que buena jugada estaba haciendo ivanzo y venga ahorita ya tenemos el mega caballero en el puente va a cruzar un poquito de lag el mega caballero que le pone el inferno la inferno que cae el pescador y por ahí me parecía que un cazador había quedado bien puesto vamos a ver presión por parte de sandoval la torre que recibe daño de los larris de los poderosísimos larris ya tenemos a un minuto con 18 segundos 17 y descontando nuevo pescador va a traer al golem de hielo el mega esbirro que empieza la defensa sobre ese globito el cazador que ya lo tenemos defendiendo muy buena defensa de parte de sandoval yo creo que por eso el winring que tiene la tasa de victorias que lleva este mazo las grandes defensas que también ha hecho sandoval con el mazo ok vemos el mega esbirro para evitar que conecte y el globito puede conectar el globito puede conectar el globito que no conecta mega caballero en el puente algo que se tiraba por ahí hacia la torre uy y este era el cazador que yo había visto ese era el cazador que decía que había sido buenísimo se quita el inferno y chicos le sigue tirando tropas por ahí con el brinquito los larris cocochado de parte de sandoval hacia tr y vans y bueno chicos eso ha sido todo por el momento agradezco y espero que hayan disfrutado de los mazos de la liga mexicana los que más se han utilizado espero que apoyen el canal espero que apoyen el video dejen su likeazo compartan para que la comunidad siga creciendo y nos estamos viendo gracias liga mexicana por permitirnos castear y recibir toda esta emoción cuídense mucho me despido bye bye carnal suscríbete y déjame en los comentarios otro nombre de los larris cuídate que tengas excelente día